Hora de conocer la información relacionada con el COVID-19 y los datos suministrados por el Ministerio de Salud. Para este miércoles sube la cifra 11.953 casos nuevos. Se han registrado para el día de hoy 204 fallecimientos. El reporte indica que permanecen activos 76.833 personas. El acumulado hasta el momento a nivel nacional es de 1.456.599 y el acumulado de muertes 39.560. Veamos lo que sucede para el día de hoy en el Departamento de Antioquia. Contagios 1.821, muertes 26. Los casos positivos acumulados para el Departamento 234.925 y muertes 4.396.